¡Muy buenas tardes! Un saludo especial para todos los niños y las niñas que estudian en cuarto grado y sus familiares que los ayudan en esta ocasión. Extendemos nuestro saludo a todos los docentes que orientan o imparten la asignatura El Mundo en que Vivimos. En esta ocasión, tal vez algunas de las personas que se comunicaron con nosotros por el repasador virtual haya pensado cómo otra teleclase del Mundo en que Vivimos y nos habían explicado que ya se habían terminado. Efectivamente, se habían terminado las clases, pero fue necesario esta ocasión para poder brindar orientaciones específicas sobre el álbum de la patria. Por eso, es necesario que antes de continuar busquen papel y lápiz para que puedan ir copiando las actividades que les vamos a decir y tratar de copiarlo lo más rápido posible. Para continuar, brindamos un saludo especial a estos niños y niñas que observan en las imágenes porque ellos y ellas enviaron sus fotografías para que nosotros observáramos los resultados del trabajo que habían hecho en estos días. Aquí tenemos el caso del pionero Samuel que empezó a hacer su álbum en hojitas y ahora continúa en la libreta y es muy correcto lo que ha hecho. Felicitaciones para Diana que ha hecho un herbario artístico y un diorama que le permiten demostrar animales que viven en el agua, seres vivos que viven en la tierra, diversidad de plantas y animales. Leticia demostró la diversidad de plantas de su localidad, lo que podrá anexar al álbum de la patria después. Felicitaciones a Diego Sayas de Sayas, a su hermanito y su mamá. Saludos a su abuelo Gerardo de Sayas que recolecta y entrega sus periódicos para los pioneros de la escuela. Gerardo, de la Asociación de Combatientes de Cojimar. Ahora les planteo cuál es el objetivo de la clase de hoy para que lo precisen. Como ven, vamos a brindar orientaciones para el trabajo. Ahora, ¿por qué brindaremos estas orientaciones? Porque ante la situación actual por la que atraviesa Cuba con la situación de la COVID-19, más las limitaciones que enfrentamos con el bloqueo, sabemos que muchas familias, o tal vez algunas, no han tenido los materiales necesarios para que sus niños hagan el álbum de la patria como está concebido. Por eso, la dirección del Ministerio de Educación ha decidido que, observen, los escolares de cuarto grado que no hayan realizado su álbum de la patria, tienen tres posibilidades para hacerlo. En la libreta del mundo en que vivimos, en la de español, o en el cuaderno de dibujos. Por supuesto, los escolares que ya lo tienen hecho no tienen que hacerlo. Solamente tienen posibilidades para enriquecer lo que hicieron, pero no es que ahora hagan un álbum nuevo de la patria. Otra segunda orientación que queremos dar. Antiguamente, le habíamos planteado a los alumnos que buscaran periódicos y revistas para poder completar el álbum, pero sabemos que en estos momentos eso sería un problema. Un problema que podemos resolver con lo que tenemos. Por eso, las informaciones para completar el álbum de la patria la tienen en el libro del mundo en que vivimos, el propio de la asignatura, el libro de lectura y el libro de español. Recuerden que no podemos recortar esas páginas. Ahora, tal vez algunas personas se pregunten y por qué seleccionaron el álbum de la patria y no seleccionaron otro tipo de trabajo, precisamente porque el álbum de la patria es quien permite que el niño o la niña tenga un mayor desarrollo. Vamos a ver, todos los escolares ahora tienen las mismas posibilidades para hacerlo en la libreta, en el cuaderno, en el dibujo y para buscar informaciones en los libros que poseen. ¿Por qué se seleccionó? Porque este álbum tiene una significación especial. Permite el cumplimiento de los objetivos, permite consolidar y ampliar los conocimientos de los escolares, así como despertar en ellos el interés por conocer más acerca de la naturaleza y la sociedad del país en que nacieron. Además, este trabajo les permite realizar una labor dirigida a la formación de conductas correctas, de actitudes en los alumnos, así como de sentimientos de amor hacia su patria, lo que es esencial en la conformación de su identidad como cubano. Para lograrlo, observen en pantalla, los niños pueden investigar, contar anécdotas y hacer diversas actividades que les permitan comportarse correctamente. Pueden también dibujar o modelar en plastilina, crear obras con papeles de colores, hacer carteles o afiches pequeños para el álbum. Como ven, tienen para escoger lo que desean hacer. No es que ahora piensen que hay que hacer todo, le damos la gama de posibilidades para que puedan trabajar y escoger aquellas labores que más les gusten y en las que pueden desempeñarse mejor. Ahora, les voy a brindar ejemplos de lecturas que te brindan informaciones para el trabajo con el álbum de la patria. Tienes lecturas sobre los símbolos y atributos en el libro de lectura y también puedes consultar lecturas sobre hechos y personalidades históricas. Ahora, no copien los títulos. Como ejemplo, pueden copiar solamente las páginas. Por ejemplo, la página 8, 22, la página 1, 2 y 3, la 31 y la página 40. Los títulos no porque ustedes lo tienen. Ahora, estas actividades que ven, estas sí las van a anotar con la mayor rapidez posible. Van a tratar de, con la ayuda de la familia, dramatizar en tu hogar diversas normas de cortesía y solidaridad. Los ejemplos los tienes de las páginas 93 a la 98 de tu libro del mundo en que vivimos. arman su dramatización ahí o sencillamente lo llevan a la vida práctica y analizas cómo se debe comportar cada miembro de la familia y entre ellos en particular tú. También describe las orientaciones de los libros, tanto el de lectura como el del mundo en que vivimos, que muestren conductas correctas e incorrectas en el hogar o en la vía pública y expresa tus opiniones porque es importante que tú sepas valorar qué es lo correcto y qué no es lo correcto, qué podemos hacer y qué no debemos hacer. Y después que hayas hecho esas dos actividades escribe los resultados en tu álbum de la patria. Verás que te va a resultar divertido ya lo copiaron pudieron también pueden fotografiar lo que está escrito en pantalla y es más rápido todavía. Recuerden que después de las cinco y media se repite por Tele Rebelde este encuentro lo pueden completar ahí o buscarlo luego en el portal cubaeduca.cu vamos ahora a analizar cuál es la estructura del álbum de la patria porque todo trabajo debe tener una organización ¿cómo se va a organizar? Tomen notas para que después no se les olvide recuerden que lo mismo en el álbum que en la libreta que en el cuaderno la primera sección es dedicada a los símbolos de la patria la bandera de la estrella solitaria el escudo de la palma real y el himno de Bayam anoten esta actividad que deben realizar en esa sección ya la notaron fíjense y esas informaciones que necesitan para resolver esa actividad la pueden buscar en el libro de lectura o en el libro del mundo ahí les demuestro trabajos enviados por niños de las escuelas de Bahía de Playa también tenemos trabajos de niños de Caibarien para que vieran como ya ellos están realizando las tareas porque se habían comunicado con nosotros por el repasador virtual fíjense que el himno nacional de acuerdo con la nueva ley la palabra patria se escribe con minúscula y como siempre saben vaya meses es un gentilicio que también se escribe con minúscula vamos a ver esta otra actividad que pueden fotografiar o copiar ya en cuarto grado debes saber quien diseño la bandera y el escudo quien es el autor de la letra y la música del himno y ubica en el mapa lugares importantes y hechos históricos ya lo copiaron es muy sencillo seguimos ahora viene la sección donde van a colocar los atributos de la patria no es lo mismo los símbolos que los atributos aquí hay un dibujo un trabajo hecho por el pionero Samuel Samuel Bellos y la otra imagen que le pusimos allí para que los identificaran ahí lo tienen a él dibujando fijándose por un libro que tiene el tocororo y la hermanita ayudándole a buscar informaciones sobre el ave nacional de Cuba Camila y Samuel Bello López felicitaciones en la sección bellezas de mi país recibimos un otro trabajito esta sección incluye las bellezas tanto de la ciudad como del campo aquí es otro de los trabajos que pueden incluir en el álbum de la patria acerca de los seres vivos de nuestro país cómo deben protegerse este es un trabajo de la escuela Raúl Gómez del reparto Bahía de Habana del Este ahora tienen ahí estas actividades que van a escribir en esa sección del álbum de la patria una es investigar otra es explicar y otra es valorar les voy a dar un tiempo para que puedan copiarla o fotografiarla bien ahora ustedes van a observar que también en la unidad 2 explican la ubicación geográfica de Cuba la tienen en el libro les pongo las imágenes nada más que para que la vean y como ya una niña lo identificó sabes tú explicar la ubicación de Cuba en el mundo voy a mostrarte cómo lo hace el pionero Anthony Jardines de la escuela José Gervasio Artigas de la Villa Panamericana observen el video que es un video casero que envió su papá para que ustedes lo disfruten adelante buenas tardes mi nombre es Anthony Jardines Parra y voy a enseñarles a ustedes lo que aprendí con ayuda de las teleclases mi libro y mi familia aprendí donde estuve cada Cuba y aquí les demuestro que en el libro lo pueden aprender Cuba está ubicada en las Américas entre América del Norte y América del Sur ella está a la entrada del Golfo de México y sus costas están bañadas por el agua del Océano Atlántico y el Mar Caribe tiene territorio cercano como en el norte se sitúa la península de la Florida ubicada en Estados Unidos en el sur se sitúa Jamaica en el este se encuentra Haití y Santo Domingo República Dominicana y en el oeste se sitúa la península de Yucatán ubicada en México Cuba no es solo una isla es un archipiélago porque los conforman y esos archipiélagos se llaman archipiélago de los canarreos archipiélago de los colorados archipiélago de sabana camagüey jardines del rey y archipiélago de los jardines de la rey Cuba como todos los otros países del mundo tiene símbolos y atributos los símbolos de Cuba son la bandera de la estrella solitaria el escudo de la palma real y el himno de la gama los atributos son la palma real la flor mariposa y el tocororo así se termina nuestro encuentro y recuerden en este tiempo que están en casa estudien mucho quédense en casa espero les haya gustado el video que envió su papá el también de la asociación de combatientes de Cojimar el compañero Santiago Santana ahora vamos a conversar acerca de los momentos del proceso histórico de Cuba que ustedes deben saber identificar el primer momento Cuba estaba habitada por los aborígenes en la página 33 de tu libro informan sobre este acontecimiento que cambió la vida de los aborígenes por completo vas a observar algunas imágenes en un pequeño video que te vamos a mostrar ahora acerca de la llegada de Colón a Cuba observaron como Cristóbal Colón reconoció la belleza del paisaje de Cuba por la cantidad de árboles por la vegetación que tenía eso es lo que tenemos que lograr ahora todos los cubanos volver a repoblar toda nuestra isla cuidarla cumplir con la tarea vida para poder alcanzar lo que en aquel momento la naturaleza nos había brindado después tienen un segundo momento ya es la explotación colonial lo que le hicieron a nuestros primeros pobladores después a los esclavos africanos desde 1510 hasta 1898 ese segundo momento también contempla las guerras mambisas el tercer momento es la dependencia neocolonial donde se luchaba contra los malos gobernantes y el imperialismo yanqui ahí continuaron las luchas los cubanos por lograr su independencia ahí es donde ustedes estudiaron las luchas del ejército rebelde y ahora soberanía y socialismo a partir de 1959 con los logros alcanzados por los cubanos con derecho a la salud gratuita derecho a la vida y felicitaciones a todos los que están defendiendo la vida de los cubanos cuba es ejemplo ante el mundo y es orgullo de cada uno de los cubanos ahora esta actividad te queda anótala con rapidez explica por qué los cubanos hoy podemos disfrutar de la independencia y de los logros es muy sencilla responder en el álbum por qué los cubanos hoy podemos disfrutar de la independencia bueno ahí se quedó repetida ya la primera no la tiene que copiar escribe un breve relato que destaque las cualidades de José Martí o de otro patriota y ejemplifica cómo podrías honrar la memoria de los patriotas estudiados por esa razón que al haber estudiado todos esos momentos de la historia de Cuba por esa razón los cubanos somos muy felices de haber nacido en una patria como la nuestra recuerda entregar tus libros forrados eres protector o protectora de la naturaleza tenemos necesidad de proteger todo nuestro entorno y ahora los invitamos a disfrutar de esta canción yo soy el punto cubano que David Blanco interpreta con tanta belleza escogimos un fragmento para que ustedes puedan disfrutar de la belleza de nuestra naturaleza de la belleza de nuestra sociedad y también del amor que los cubanos sentimos por nuestra bandera que es la que nos representa en todos los países del mundo adelante con David Blanco hay un corazón que late a mil por horas que ve como las huellas del tiempo van borrando nuestros pies somos la misma raíz dentro, fuera hoy y ayer y que por siempre vibra la Cuba de cada ser como las huellas al km ¡Gracias! Estamos en este encuentro. Esperamos que se cuiden, que cumplan las medidas que están establecidas para evitar enfermarnos con la COVID-19. Esperamos que con estas orientaciones puedan completar su álbum de la patria con las orientaciones que les dimos, respetando la estructura y cómo pueden hacerlo. Por ejemplo, fíjense que van a poder repasar a la vez que hacen el mundo en que vivimos, van a poder repasar lengua española también porque pueden leer, interpretar, aprender todo lo que está previsto en los objetivos de la asignatura. Recuerden que pueden comunicarse conmigo por el repasador o encontrar en el Cuba Educa todo lo que hemos encontrado. ¡Gracias!